La teoría de McGregor, de las tres necesidades, las personas en general tenemos tres grandes necesidades, que son la necesidad de sentir poder, todas tenemos la necesidad de poder, unos en mayor o menor medida, pero necesitamos saber que las cosas que hacemos tienen determinada influencia sobre los otros, sirven para algo, influimos de alguna forma en el mundo, la necesidad de logro, que es esa necesidad psicológica de mejorar, de hacer las cosas mejor, de conseguir más cosas, y la necesidad de afiliación, que es básicamente esa necesidad de estar en contacto con los demás, de tener relaciones interpersonales positivas, etc. ¿Esto por qué es tan importante? Porque, de nuevo, afecta a nuestra autoestima y afecta hacia donde dirigimos la acción. Vamos a hacer aquellas cosas que nos hagan sentir que formamos parte de un grupo, que podemos también tener cierta influencia, etc. Entonces, de nuevo, el carácter social, voy a hacer aquello que me hace sentir que formo parte de ello.